Cielo, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por todas las bendiciones que hemos tenido. Gracias por permitirnos estar reunidos aquí. Te pedimos, te suplicamos que nos guíes, que nos guardes, que seas tú, Señor, con nosotros. Señor, por nuestros distritales, bendícelos y guárdeles y deles mucha sabiduría. A los maestros, Señor, mucha sabiduría, paciencia y amor, Señor. A nuestros niños, Padre, ábrele entendimiento, ayúdanos, ayúdales a aprender muchas cosas nuevas. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Autoridades educativas de nuestro municipio, padres y madres que nos acompañan en esta tarde, alumnos y alumnas de los diferentes centros educativos, compañeros, maestros y maestras, vengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por ver el bienvenido. Y saludos, bandera. A la cuenta de tres, comenzamos. Un, dos, tres. Tu bandera, tu bandera, tu bandera, es un ango de cielo, por lo que, por lo que, ven en el cruzado, y se reñe en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En el crema de un mar rumoroso, con sus ondas de aguillas escudidas, en un volcán, en un volcán, en la cima desnuda. Hay un marco, hay un marco, ven y cuidalos. Recibámoslo con un fuerte aplauso Que es su primer debut Recibámoslo con un fuerte aplauso 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 Con un fuerte aplauso Con un fuerte aplauso Recibámoslo con un fuerte aplauso Recibámoslo con un fuerte aplauso Vamos a presentar otra obra Recibámoslo con un fuerte aplauso 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 ese botón, la pantalla se apaga. Entonces mi madrecita me va a decir, hijo lindo, apárame la tele. Entonces vengo yo y le apreso el botón y se apaga. No, nunca os hago un color de tu tele. Señor, eso ya lo sé, le estoy preguntando de qué modo apagar la pantalla. Ah, bueno, ahí depende de usted. Si quiere que la apague de buen modo o de mal modo. Le voy a explicar, pero vengo yo y se hago mis tarjetas de crédito. La premium gold de cobre, de bronce y de todo lo que usted quiera. Entonces vengo yo y le pago. Honorable señor cajero, vengo y por medio de este medio de pago le pago la pantalla para mi madrecita. O lo puedo hacer de mal modo, como todos estos bichos que están aquí, que es la bicha que tiene el pisto, que llegan todos prepotentes. Madre bicho, cobrame esa pantalla. Yo tengo pisto de todas las que tiene mi tata, ¿verdad? Pero ya vi que le gusta de mal modo. Sí, 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 caballero, como sea. ¿Lo quieren volver, caballero? No, me dijo. Que si lo quieren volver, caballero. Discúlpeme, yo ya soy caballero. Soy macho, macho, remachado. No, güey, chupere. Soy macho, macho. ¿Cómo me van a hacer caballero si ya soy? Sí, sí, está bien. ¿Quieren una tarjetita de regalo? Sí, una así grandecita, una teta, respira y nomás que la ponga así sentimental, hijita. ¿Y qué le gustaría que dijera, diga? Ay, yo quisiera que dijera. Hijito mío, qué regalo tan lindo me trajiste. Nunca me imaginé que me traerías un regalo tan bonito. Eres el hijo que siempre tú quiso. No, señor, la tarjeta. ¿Qué le gustaría que dijera? Ay, señor, y usted que no ha estudiado, no sabe que las tarjetas no hablan. O ve que tiene boca la tarjeta y va a llegar pegada en el regalo y va a decir, buena, señor, ve, soy la señora tarjeta, vengo pegada en el regalo, el que le mandó a su hijo querido. ¿Cómo va a estar a creer eso? Mire, ¿sabe qué? Ya me cansó, así se lo digo. Ay, ve a quién le cobra, porque yo no le estoy cobrando. Ya me da todo. No, hombre, don, venga, aquí ya me va a cobrar este volado, hay nadie que me quiera atender, hombre. Pero, ¿sabe qué? Ya me quede, señor, ya me casó de quicio, o sea, todo por una simple pantalla. ¿Cómo que una simple pantalla? ¿Sabe cuántos pitos me están zapando? Está aquí el almacén cuatillo y me están sacando un gran cristal. No, señor, ¿sabe qué? Esa pantalla vale poco a lo comprado que una madre desea. ¿Qué es lo que quiere una madre? El amor de sus hijos, la obediencia, pero ¿sabe qué? Sobre todo, el regalo más grande. Eso es lo que una madre desea, no una simple pantalla que usted le pueda comprar u otro electrodoméstico. Oiga, don, ¿y qué es eso? El regalo más grande que usted mencionó ahí. ¿Usted dijo eso en volado? ¿Usted ha leído la Biblia? No, yo nunca he leído en volado, no sé leer, apenas primer grado, ¿sabe? ¿Sabe? Le explico. En la Biblia dice que Dios envió a su único hijo a morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Pero ese es como cualquier regalo. Usted decide rechazarlo o aceptarlo. De usted depende. Y lo que toda madre de bien desea es que sus hijos busquen de Dios. Ay, carajo, qué bonito sería eso. ¿Y cómo le puedo regalar ese regalo a mi madre? Fácil, fácil. Recibiéndole y entregándole su vida a Jesús. ¿Le gustaría hacerlo? Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en esta cruz por mis pecados. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Amén. Déjeme decirle que ahora usted y yo somos familia. Bienvenido a la familia de Dios. Usted y yo somos hermanos ahora. Ah, o sea que usted me va a ayudar a apagar la pantalla ahí en Mixi Mixa porque es nuestra madre, nuestra mamá, somos hermanos. No caballero, usted no me entiende. Venga, venga, le explico. Vamos.